Gracias por ver el video La alegría empieza la Navidad Época de risas, armonía y de paz Todas las tristezas quedaron atrás Mejor mañana llegará Olvida ya las diferencias Es tiempo de volver a empezar Todos unidos como hermanos Porque llegó la Navidad Nuestros sueños todos juntos Unidos lo vamos a lograr De la mano somos uno Es ese tiempo para amar Carta conmigo Porque ya llegó la Navidad Porque parte del mundo no te encuentres Llegó la Navidad Con las calles se siente Arbolitos, arbolitos, todos el sentido Llegó la Navidad Estamos unidos Este es el momento para todos regalar Abrazos y besos por montones para dar No, 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 ni las lucecitas brillan sin parar Es la magia de la Navidad No, 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 ni las lucecitas brillan sin parar Con las calles se siente Es tiempo de volver a empezar Y no, no, ni las lucecitas brillan sin parar De la mano somos uno, este es el tiempo para amar Nuestros sueños, todos juntos, unidos, nos vamos a lograr De la mano somos uno, este es el tiempo para amar Cuenta conmigo, porque ya llegó la Navidad Ya llegó Navidad, da tiempo de alegría, de amor y felicidad Da que suene mi canción, adiós más de bendición Que es bueno saber que el enemigo se llena según pesebre y en tu corazón Es boca de colores, es la Navidad Tu tiempo de amor, es un tiempo de paz Hay que celebrar la Navidad, que en familia vamos a estar, pero hoy se estallará Desde lo más profundo del corazón, esta canción es para el planeta entero Porque la Navidad se vive con papá y siempre celebramos Bum, bum, cuando juntos como hermanos, bum, bum, los niños reciben regalos Bum, bum, en año nuevo festejamos, bum, bum En los arbolitos las luces brillan, la abuela con los buenelos y con la matilla Llamen a Fabiola, traigan a Cecilia, porque en Navidad se goza a ser familia Nuestros sueños, todos juntos, unidos lo vamos a lograr De la mano somos uno, este es el tiempo para amar Nuestros sueños, todos juntos, unidos lo vamos a lograr De la mano somos uno, este es el tiempo para amar Santa conmigo, porque ya llegó la Navidad Se prende la luz de nuestro corazón, días de alegría y muchas bendiciones Ébocas de risas y de alegrías, días de felicidad Y aunque en tus bolsillos no haya dinero, en la Navidad hay miles de te quiero Porque ya llegó la Navidad Una, 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 una Canta conmigo, porque ya llegó la Navidad